Y vamos ahora con el baloncesto, el Iberostar Tenerife sigue con la tensión dividida entre la Liga Andesa y la disputa a finales de abril de la final a 4 de la Basketball Champion League. Y atentos, quienes deseen vivir la experiencia de un evento de máximo nivel desde dentro, el club busca voluntarios para esa final a 4. La plantilla mientras tanto se toma un pequeño respiro, bienvenido después de varios meses en los que ha sido habitual jugar dos partidos cada semana. En esta jornada a los aurinegros les toca descansar en ACB, con lo que tendrán más tiempo para preparar su próximo encuentro. El 19 de abril visitarán al Unicaja de Málaga. El objetivo del equipo de Videorrete es aguantar entre los cuatro primeros de la clasificación para tener el factor cancha a su favor en los play-offs por el título. Creo que tenemos que terminar la temporada en top 4, si queremos aventaja en play-offs. Y bueno, creo que es nuestro gol ahora. Pero ahora más importante es jugar contra Málaga bien y después Final Four. Y en Final Four solo un partido. Si pierdes, juegas por tercera. Y entonces, solo un partido y quien quiere más va a ganar. Grigones y el resto de la plantilla. LibroStar Tenerife acudió esta mañana al campus que el club celebra estos días en la cancha del pabellón Alberto Delgado, en La Laguna. Los jugadores tuvieron ocasión de pasar un buen rato con algunos de los 160 niños que participan en esta actividad destinada a inculcar los valores del deporte y ayudar a que den los primeros pasos técnicos y tácticos en la práctica. Gracias. Gracias.